En el Campeonato Nacional Interclubes de Patinaje Artístico, hoy fue el turno para la prueba de danza obligatoria que hizo que estas pequeñas patinadoras se emplearan al máximo. En la prueba de danza obligatoria, todas las patinadoras tienen que cumplir con una secuencia de pasos y acompañar sus movimientos con la música. Aunque sea lo mismo, cada una tiene que hacerlo a su estilo diferente, pero que tenga que ver con la música y con lo que le quieras demostrar al juez. Es de mucha disciplina porque tienes que darlo todo cuando vas a competir. Además, las patinadoras de todo el país deben seguir a la perfección un patrón impuesto por los jueces antes de la competencia. En la actitud y también como la perfección de los pasos, porque cada paso tiene su dificultad, entonces como hacer cada paso lo mejor que puedas y puedes mostrarle a los jueces eso. Yo disfruto de mi competencia y doy lo mejor que es de mí. El segundo campeonato nacional interclubes de patinaje artístico se extenderá hasta ese domingo y hoy tendrá pruebas atractivas como el programa corto, style dance y show con entrada gratuita en la liga antioqueña de patinaje.